Hola amigos del canal, para este sexto volumen os voy a traer a alguien muy especial dentro del género del terror, a Freddy Gruer de Pesadilla en N Street. Lanzada en el año 2004 por la compañía SciShow Toys y perteneciente a la línea de las Premium Format. Esta serie de estatuas que combinan resina con ropas hechas de manera real son de aproximadamente 50 centímetros o 46 centímetros de altura. Como veis el jersey y los pantalones está hecho con un detalle impresionante. El sombrero está realizado en resina y se puede quitar o poner para ver así a Freddy con su calvorota quemada. Os hago un plano de la cara para que veáis el detalle de las cicatrices, el buen pintado, el detalle que tiene la expresión de Freddy con la cara toda quemada como en la película. Vamos a darle una vuelta para que lo veáis desde todos los ángulos. Y ahora pasaremos a quitarle el sombrero para que le veáis con la calvorota. Esta es una cosa curiosa de esta estatua o un detalle que no tiene la nueva estatua de Freddy a la cual se le ha esculpido el sombrero en la cabeza. Esta figura como ventaja tiene eso, que podéis verla sin el sombrero o con el sombrero a vuestra elección. Veis las orejas, todas ahí quemadas, como cortadas, si le hubieran pegado un bocado a la oreja. Desde luego tiene un acabado fantástico. Siso Toys últimamente no está cuidando tanto las Premium Format como hacía antes. Pero bueno, en línea general es una compañía que... Si cuidara un poquito más el control de calidad, la verdad es que los coleccionistas no tendríamos ninguna pega. Como veis ahí el guante, que no está esculpido. Tiene partes que son como con cuero, real, como en la película. Da una sensación de realismo increíble. Desde otro ángulo para que veáis el guante. Como veis el jersey, todo, bueno, los colores y el material parece como de lana auténtica. El detalle del guante, como veis, es asombroso. Es una figura que tiene... El brazo derecho es articulado, pero yo no he probado a tocarlo por miedo a romperle. Y esta es una toma general para que la veáis de manera global. Bueno, espero que os haya gustado esta review. Ya volveré con otra. ¡Gracias!